Amigos de Ciclo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola, ¿qué tal? Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? Bueno, es esta semana en la que, pues, la última noticia de esta saga del famoso huachicol fiscal de combustibles importados de Estados Unidos de manera ilícita porque no pagan impuestos, millones y millones, cuatrocientos millones de delitos solamente en los buques que están llegando, que por cierto, habrá una historia pronto de que ya cambiaron Altamira, el puerto de Altamira para el desembarque y lo mandaron a otro lado. Vamos a ver qué está pasando con ese cambio, ese huachicolero. Pero la gran noticia de esto, de este caso, que ha desplegado ampliamente Código Magenta desde los famosos teléfonos perdidos de Sergio y Carmona, pasando por todos los detalles de cuánto es la compulsa de la diferencia entre México y Estados Unidos, 25 mil millones de dólares en cinco y medio años de gobierno morenista, pasando por los famosos buques descargando en Altamira. Y bueno, toda la saga de los dos personajes que en cámara, ¿sí? Dieron todo el detalle de cómo se estaban operando estas circunstancias, tanto con el huachicol como el dinero del crimen organizado. Y ahora la novedad es que la bancada del PAN en el Senado fue e interpuso una solicitud, una denuncia ante la Fiscalía General de la República, ante Alejandro Gares Manero, exigiendo una investigación a fondo sobre estos procedimientos y pidiendo, ya Rodrigo nos comentó aquí el detalle, que una serie de personajes se sienten a comparecer para que en medio de estas circunstancias se pueda esclarecer a dónde fueron a parar los más de 400 mil millones de pesos que las compulsas arrojan de evasión de impuestos, qué estados serían los que fueron beneficiarios de estos famosos, por lo pronto reconocidos, 500 millones de pesos. Pero seguramente habrá mucho más. Rodrigo, ¿qué nos comentas de esto? Lo que está planteando en la denuncia a la bancada del PAN, si se lleva a cabo, porque todo va a depender de la voluntad del fiscal Alejandro Gares Manero, sería el maxiproceso de corrupción más importante del sexenio. Y más importante, porque atacaría directamente a lo más profundo de la 4T, o mejor dicho, a lo más alto del sistema político mexicano. Y veamos a quiénes señala como objetivos de esta investigación criminal. A 11 gobernadores de la 4T. O sea, esos vienen específicamente señalados en la denuncia. En la denuncia. ¿Cuáles son? Vienen los 11 gobernadores de la 4T, que de acuerdo a Horacio García Raujase y agencias de inteligencia norteamericanas, porque así lo cita la bancada del PAN en la denuncia, recibieron estos 500 millones de pesos en los procesos electorales de 2021 y 2022. Por supuesto, encabezados por Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Rubén Rochamoya, gobernador de Sinaloa. Pero aparece también Mario Delgado como objetivo de esta denuncia. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena y también coordinador de la campaña presidencial de Cláudio Shimom. Quien, por cierto, no tiene ninguna posición ahorita reservada y garantizada. Así es. Como tradicionalmente se ve, una diputación, ¿verdad? Porque ya fue senador, pero una diputación para tener su fuero no está ahorita protegido. Señala también la denuncia de la bancada del PAN a operadores territoriales y financieros de Morena. Ricardo Peralta Saucedo, quien fue el exfuncionario de aduanas que colocó ahí a Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol. Por cierto, Julio Carmona también señalado en esta denuncia de la bancada del PAN. A Gabriela Jiménez, la titular de Que Siga la Democracia, este movimiento de esta estructura electoral de la 4T y también candidata a diputada federal por Azcapotzalco. Menciona también al propio Horacio García Rojas, a quien ya era la mano derecha de Sergio Carmona y Código Magenta dio a conocer el video de su testimonio donde confirma toda la trama que vincula al negocio del Huachicol con el financiamiento de campañas políticas. Entonces, se analiza la magnitud, es decir, la brecha de los 450 mil millones. ¿Involucra a la señora McDonald? ¿Involucra a la señora McDonald? Vio a Claudia Sheinbaum también, un personaje muy importante, es decir, es un número muy importante de personajes. Involucra a Adriana Lozano, la secretaria de Finanzas de Tamaulipas, a Héctor Joel Villegas, el secretario de Gobierno de Tamaulipas. Esto es un maxiproceso de corrupción muy significativo. A Erasmo González, el diputado federal por Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Esto no es una cosa menor. ¿Por qué? Por la magnitud. La magnitud, los 450 mil millones de pesos que es la brecha documentada que hay entre lo que se registra que exportó hidrocarburos a México, Estados Unidos, y lo que registra México que importó de Estados Unidos. Entonces, eso asegura la denuncia. Se cree que es una omisión de IEPS y que esa omisión de IEPS terminó en las campañas políticas de Morena. Pero también por quienes son los personajes involucrados y porque esto ya es un tema electoral. No se había visto, Ramón, un caso de estos, yo creo, en décadas o alguna vez. Yo nunca había visto un caso de estos desde que yo tengo esta carrera de periodismo de 10 años. A ver, yo te digo algo. Yo lo he visto en 50, no en 10, en 50 años, una cosa de esta magnitud, de este tamaño. Y por eso insistimos en que el hilo se va a romper o se podría romper por lo más delgado. Porque el personaje más señalado, más comprobado, que viajó en el avión de Carmona, que visitaba frecuentemente Tamaulipas para recoger quién sabe qué, que es señalado por los teléfonos de Carmona como receptor de dineros también y de ayudas y de apoyos. Y como siendo el presidente nacional de Morena, pues él tenía que disponer de a dónde se iban los recursos y para quiénes. Entonces, esto puede ser una saga muy importante, sobre todo porque estamos hablando de Don Mario Delgado, que es el jefe de la campaña de Cláudio Shemba, Marcela. Me quedo sin palabras, pero voy a hablar. Porque la verdad, aquí lo que creo que el foco está en Alejandro Gertz Manero, tú lo acabas de decir. Es el portero de las fechorías de la 4T. Porque están las casas grises, están los hijos de AMLO con el ejército, que también acaba de sacar Latinus, más todo el clan, ¿verdad? Este tipo de cosas que hemos sacado en Magenta, que como bien lo dicen, sin precedentes, las casas de Rocío Nale, de Barlet, de lo que sea. Entonces, todo está comprobado. Todo tiene papeles. Todo tiene nombre y apellido. Todo tiene, muchos de estos tienen denuncias. ¿Y qué pasa? Alejandro Gertz Manero no ha salido desde el 9 de enero hasta esta semana con Luisa María Alcalde en una foto en donde dicen, estamos trabajando para llegar a la cero impunidad, a la no sé qué, a resolver los casos. Pues no, hay una lista y se las hacemos. Y están comprobados con denuncias y demás. Entonces, ahí sí yo me pregunto, ¿qué pasará? Porque Alejandro Gertz Manero detiene esas cuestiones. Se nota que lo detiene. Creo que diste en el clavo de la reunión de Alejandro Gertz Manero con Luisa María Alcalde. Porque ocurre precisamente como reacción a lo que presenta la bancada del PAN en el Senado. Es decir, dice, nos reunimos para ver casos clave. No se habló específicamente de qué casos. Pero si se hubiera hecho esta denuncia hace dos años, yo sería todavía escéptico de que llegara a buen puerto. Pero hay dos cosas que podrían motivar o incentivar a Alejandro Gertz Manero a que realmente tome acción. Número uno, que está en la transición política del cambio de sexenio. Es decir, ya no tiene la misma relación el fiscal general de la República con el presidente López Obrador. Porque el presidente López Obrador ya se va. Y sabemos que hay un distanciamiento cada vez más evidente entre el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y el grupo político que domina actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y Alejandro Gertz Manero está consciente de ese conflicto. Eso por un lado. Pero por otro lado, recordemos también que todo parte del dinero, todo parte de la gasolina que se compra en refinerías norteamericanas. Y hay elementos suficientes para que un fiscal federal en Houston, Texas, un fiscal del Departamento de Justicia, empiece un expediente en este sentido y presione a que el gobierno mexicano no se quede brazos cruzados. Eso lo digo es muy importante porque lo que hay que decir es no se va a hacer por generación espontánea. Los senadores del PAN, los que pusieron esta denuncia ante la fiscalía, tendrían que ir primero a traducir todos los papeles y acudir ellos, uno de ellos, aunque sea, a interponer con el llamado District Attorney en Houston, que es donde cargan los barcos, los combustibles, para solicitar ahí la investigación. Y ver exactamente si en tiempos y en formas se puede hacer rápido una investigación para saber qué pasó con esto. Esa es una vertiente. La otra vertiente tiene que ver con que los propios legisladores vayan con sus homólogos de Estados Unidos al Capitolio y digan, señores, a ver, tienen ustedes que tomar cartas en el asunto porque esa gasolina norteamericana que viene de contrabando y que genera ganancias ilícitas a personajes ligados a Morena y que terminan una buena parte de ellas financiando campañas de estados, incluso productores de fentanilo como Sinaloa o transportadores y tránsitos de fentanilo como Tamaulipas, pues terminan ese dinero usándose para envenenar con fentanilo y acabar con la vida de 100.000 norteamericanos cada año. Entonces, el punto aquí es que hay dos vertientes en Estados Unidos, la vertiente del District Attorney en Houston y la vertiente del Capitolio. O sea, esa sí sería en una intervención. No, no, no. Aquí lo que puede pasar es esto. Hay elementos judiciales para que se persiga eso de oficio en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y luego de ahí sí, la intervención que tanto dice AMLO, que yo no intervengo, ahí sí. Y lo que dice Ramón específicamente de cómo se conecta con grupos del crimen organizado, traficantes de fentanilo, exportadores de fentanilo a Estados Unidos. Y esto se hizo evidente en el testimonio que dimos a conocer de María del Rocío y Jocelyn Hernández, esta subdelegada de programas sociales en Sinaloa, donde ella narra como Américo Villarreal, Rubén Rochamoya, se reúnen en la sierra después de viajar en el avión privado presuntamente de Sergio Carmona con el Chapo Isidro, uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa. Entonces, ahí está la conexión del huachicol fiscal con el financiamiento electoral de Morena, que ya lo confirmó Horacio García Rojas, con los vínculos con el crimen organizado, que ya lo confirmó también Jocelyn Hernández. A ver, a mí una cosa que me preocupa, a ver, Marcela, ojalá me puedas explicar, que alguien me explique. A ver, a ver. ¿Por qué un caso de este tamaño, con tantas evidencias tan claras y contundentes, que hasta este momento no ha habido una sola aclaración a código magenta, ni del gobierno tamolipeco, ni de Pemex, ni del SAT, ni de la presidencia de la república? Ni de los casi 30 personajes aludidos. Además, curioso, la mayor parte, hay excepciones, de los medios de comunicación, guardan absoluto silencio. ¿Qué no llama la atención? Es que hay muchos aristas de por medio. O sea, eso es lo triste. O muchos intereses. Muchos intereses. Y es lo triste, porque, a ver, ¿qué más pruebas? ¿Qué más pruebas? En otro país, ya se estuviera enjuiciando al presidente y a los suyos. O sea, a la gente involucrada, principalmente a Mario. Por lo pronto, al presidente de Morena. Sí, sí, sí. Eso es lo que quise decir. Hay un punto muy importante que no hemos mencionado, que la bancada del plan del Senado le pide a la Fiscalía General de la República que cite a declarar a Claudia Sheinbaum, porque ella sería la beneficiaria de todo este esquema de Watch Call Fiscal. Muy interesante. Entonces, si el principal señalado es Mario Delgado, que es el dirigente nacional de Morena, que tiene los amarres con todas las estructuras de movilización, si aparece también Gabriela Jiménez y Ricardo Peralta Saucedo, que tienen organizaciones adscritas informalmente a la 4T, que van a movilizar el voto el 2 de junio, pues, por supuesto que tendría que ser llamada a comparecer, Claudia Sheinbaum, si va a ser la beneficiaria de toda esta estructura. Pero es que hay un conflicto de interés ahí. O sea, si vamos a hablar de reformas, pues que se reforme eso, porque la FGR ahorita está en manos de uno de los más cercanos a AMLO. A ver, yo creo que Alejandro Gales Manero, y al tiempo y a los resultados los vamos a tener, yo creo que, como ahorita también decía Rodrigo, como ya está habiendo el ocaso del sexenio, yo creo que va a terminar tomando sus precauciones. ¿Tú crees? Sí, sí creo. No come lumbre. Y creo que entre esas precauciones podría estar él a hacer una investigación, cuando menos una, porque hasta ahorita, todas las que ha habido, como ya hemos dicho aquí, ninguna ha prosperado, ningún personaje está en la cárcel, ni de Segalmex, ni del caso Ancira, ni del caso Lozoya, ni de ningún caso. ¿Para qué damos todo el listado de todos los inocentes culpables que andan afuera? Ahora, dicho eso, no creo que el fiscal Gales Manero vaya a querer irse por la puerta de atrás, y de una forma importante. Te acordamos que fue designado por ocho años, Ramón. Sí, estoy de acuerdo. Pero va a haber muchas presiones para que se vaya en el cambio sexenio. Por supuesto, por supuesto. Y a lo mejor las presiones van a venir de adentro mismo de él, diciendo, yo aquí no quiero estar cuando esta cosa se ponga fea. Pero si ustedes se fijan, el juego de México siempre ha sido enjuiciar cuando cambia el sexenio, cuando cambia hacia la oposición. Ahorita, pues, entonces ya enjuicaron a Yotzinap, ya enjuicaron a Murillo Karam, bueno, ya no, a Lozoya, ya no. O sea, todos son juegos políticos de cuando conviene. Pero precisamente por eso creemos que hay más posibilidades de que esto se judicialice en estas condiciones políticas que hay en este momento. A ver, y la otra pregunta que radica es, en medio de todo este jaloneo que hay entre el presidente López Obrador y Estados Unidos, el presidente López Obrador y Biden, el presidente López Obrador y Trump, el presidente López Obrador y el New York Times, y el Washington Post, y el Wall Street Journal, y todas esas cosas que están pasando, y todos esos... A Harvard también. A Harvard también. Las amenazas que hacen el presidente abiertas a los candidatos para decirle, yo voy a decirle a los mexicanos por quién voten, como si le fueran a hacer caso. Pero bueno. En medio de todas estas cuestiones, ¿qué actitud va a asumir el gobierno en funciones en Estados Unidos? Es decir, no creo yo que Joe Biden esté ajeno a ver que en un estado tan grande como Texas se está traficando con combustible norteamericano para terminar financiando operaciones políticas que van en contra del interés norteamericano. Es un tema, eso sí. Es un tema muy grande. Sí. Muy grande. ¿Por qué? Porque ¿qué hay de por medio? ¿Y en qué momento sí se va a hacer? Yo no creo, abiertamente, dado el antecedente de Honduras, que vayan a señalar al presidente directamente, no ahorita que esté en el poder. Quizás después saliendo, y por esas y otras razones que ya comentaremos en los próximos bloques, pero de que por lo menos Mario Delgado, si alguien en el Capitolio o un district attorney en Houston señala las cosas y lo sientan en el banquillo, pues estaría a la par del banquillo donde están sentados hoy, los García Luna, el Chapo Guzmán, todos los personajes que de una u otra manera han sido señalados. ¿Qué es decir, los criminales? Hay señalados. Entonces, cuidado porque este caso puede ser, si llegase a ser procesado judicialmente aquí o allá de la manera correcta, podría ser lo que se llama un game changer, un punto de quiebre en la elección presidencial y lo podemos ver inclusive, inclusive para poner contra la pared a Claudia Sheinbaum. Claro, ya es por demás muy significativo que la principal bancada de oposición en este país diga, señores, esto se tiene que judicializar, se tiene que atender de raíz el problema del financiamiento electoral con dinero negro que ocurre en México y que está patente en la trama del caso Carmona y que sigue ocurriendo con nuevos actores en la industria ilegal de trasiego de combustibles. Pero eso García dice, sigo haciendo negocios con Julio Carmona, el hermano, y eso que Julio Carmona está entregado como testigo protegido a las autoridades norteamericanas, o sea, en condor remoto y por WhatsApp siguen haciendo sus negocios. Y dice él que vende sus servicios porque tiene muy buena relación hasta allá arriba e incluso hace este ademán de decir, esto llega hasta arriba, hasta lo más alto, y le preguntan, ¿hasta el presidente? Y dice, sí, hasta el presidente. Bueno. Marcela, conclusión. Conclusión. Esto comprueba por qué los abrazos no balazos, la verdad. O sea, creo yo que en un grande rasgo, pues aquí estamos ante criminales de cuello blanco que al final ponen a una candidata, si es así lo de las campañas, que ahí está todo comprobado, y ahí está la candidata. Entonces, ¿la estrategia de abrazos no balazos conviene a quién? Eso ahí lo dejo. La palabra textual que usan en la denuncia es un pacto político criminal. Pues sí, eso es. Eso ha sido. Hay que llamarlo por su nombre. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en las siguientes semanas es un aceleramiento. Yo creo que en este caso en particular, por supuesto, además de lo que acaba de sacar Latinus de los famosos generales y los amigos de Andy y de Bobby, negociando, por eso, te dije los generales, negociando con los amigos de Bobby y de Andy, con la famosa Amílica Rolán, que ese va a ser un personajazo para sacar hebra y despertar todo tipo de situaciones. Entonces, te va a terminar siendo un chido espectáculo, porque de lo contrario, se dan directamente con los hijos. Antes de que ocurriera Ramón, es obvio, tenemos el macro caso de corrupción de la trama de Huachicol, donde tienes muchísimos personajes involucrados, pero hay un personaje que destaca que es Mario Delgado. Y tienes la trama de tráfico de influencias en el IMSS Bienestar, en el Tren Maya, en Dos Bocas, donde hay muchos personajes involucrados e incluso señalamientos contra los hijos del presidente, pero el personaje que destaca es Amílica Rolán. Ahí ya hay dos personajes que tienen un objetivo sobre ellos. Pero ahora la reforma de la ministria, que vamos a platicar al rato, los va a salvar. A ver, pues a la hora se están preparando y curando la salud. Ahorita hablamos de eso, que se están adelantando. Entonces, finalmente lo que quiero concluir es lo siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!